¿Hola? ¿Cómo están? Comenzamos de inmediato porque la cosa se está poniendo buena, no. Lo siguiente. Vamos para allá. ¡Ay, compartan! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba ya! ¡Suscríbete! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba ya! ¡Oye, chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira a todos! ¡Comparte! ¡Oye, mi hermano! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! Ya llegó, Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos y te dice la verdad Ya llegó, Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y saca lo escondido, lo prohibido Ya llegó, Liu Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura Ya llegó, Liu Santi Esteban La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, Cuba Visión Si ahí no hay información ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! Un Paco Cuba decide ¡Despierta, Cuba! Damas de Blanco Y Liu Al frente informando ¡Despierta, Cuba! Liu Las corresponsales de guerra cubana ¡Despierta, Cuba! Esas muchachas, señores Dicen lo que les dan la gana ¡Despierta, Cuba! Oye, no te metas con esa cubana ¡Despierta, Cuba! Que te metes por la cabeza con una palangana ¡Despierta, Cuba! Libertad de información Liu Santiago ¡Despierta, Cuba! Despierta, cubano que está dormido ¡Despierta, Cuba! Madruga, mi hermano Que es que madruga, Dios la ayuda ¡Despierta, Cuba! Rompe esa armadura, rompe tus cadenas ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba! ¡Que la esclavitud! ¡El alma envenena! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! Liu Santiago Si quieres tener el cuerpo de tu vida Llama a My Cosmetic Surgery enseguida A un plenco de pomp y las mejores financieras De Stylane y Botox Para poner que bella My Cosmetic Surgery Eres todo para mí Y si hoy me veo tan bella Eso te lo debo a ti 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 ¡Apúrate y llama! 305-264-9636 ¡Hola! My Cosmetic Surgery patrocina Despierta, Cuba Les recomendamos encarecidamente Que llamen por teléfono Si quieren verse estupendas las chicas Y si los chicos quieren ver a su esposa A su novia A su hermana A su mamá Contentas Llamen a My Cosmetic Y cómprenle un Gift Certificate Ahora tienen unos precios especialísimos Por el Income Tax Por la temporada de Taxes Así que no se lo pueden perder Llamen a My Cosmetic Surgery Caballero Lo que traigo hoy es muy fuerte Lo que ha pasado Lo que se ha dicho Lo que está saliendo a la luz Lo que va a salir a la luz Es muy, pero que muy Muy grande Muy grande Tenemos que rezar para que salga todo Para que toda la información salga a la luz Traigo hoy Todo el chisme Que ha salido a la luz De una bronca monumental Que hay Entre la familia Castro-Spin Y la familia Castro-Soto del Valle Nuestro queridísimo Juan Juan Almeida En su programa de Juan Juan Almeida Ha empezado a revelar Lo que llaman los Castro-Leaks Y en esos Castro-Leaks Hay llamadas telefónicas grabadas Grabaciones secretas A Canel A Machado Ventura A Raúl A Ramiro Ay Dios santo Lo que viene es muy grande Esto era algo que yo estaba esperando Desde hace mucho tiempo Que sucediera Y parece que por fin Va a suceder Están Las familias Castro Pidiéndose la cabeza Los unos a los otros La parte de Raúl Contra la parte de Fidel Parece que el señor Alejandro Castro-Spin Pues viene con el machete en la mano Se nota Debe ser él Y me pregunto si será él Compartan por favor El que está al frente De la seguridad del Estado Pero De lo que sí está al frente Es de Quitarle Todo La Entrada de dinero La entrada de poder A la familia De Dalia Soto Del Valle Y como le han dado Un golpe muy grande Le han cerrado Una empresa Muy importante Que además era un grupo De empresas ya Pues La familia Soto Del Valle Ha decidido Al parecer Alegadamente Según le murmuran Le cuentan Le chismean A Juan Juan Pues Han empezado a soltar Mi vida La información buena La información grabada La información De todos los trapos sucios Que Y todo el chisme Que se plantean En Conversaciones telefónicas Los grandes Mandatarios Los grandes Dirigentes De La Tiranía Yo sabía Que la información Iba a salir En algún momento Tenía que salir En algún momento Porque Ahora Es el momento En el que Están Sálvese Quien pueda Y se están Pasando la cuchilla Entre ellos mismos Entonces Ahora A mí me parece Dalia Y de aquí Le mando un mensaje A Dalia Soto del Valle Que has hecho Muy bien Querida Si fuiste tú La persona Que haya sido Que esté soltando La información Has hecho muy bien Es hora De que el pueblo cubano Sepa la corruptela Que los está dirigiendo Me parece muy bien Voy Tengo toda esa información Todo lo que dio Juan Juan Además averigüe De la empresa Tengo las Las capturas De la página Que borraron Porque la borraron Pero la tengo Todo eso Y más Mi vida También Lo del coronavirus Lo que dice El Ministerio de Salud Pública Una ironía tremenda De cómo hacer Un asobuco casero O sea Una mascarilla casera Vamos a hablar De todas esas cosas Y Del agua Que Encima Con este coronavirus Pues ahora Han anunciado Que unos cuantos Repartos Como No sé Diez o doce repartos Porque El 10 de octubre Es muy grande Y el cerro También Ya tú sabes Agua cada tres días Aguántate Ya hay otras zonas Que ya tenían agua Cada tres días Pero bueno Traigo eso La grabación de radio reloj Todo eso Todo eso Y más Por favor Compartan 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 Porque Esto está Muy fuerte Hola Veo mucha gente conectada Vengo con todos los detalles Resumen Porque tú sabes Que Juan Juan Lo he tenido que ver Dos veces Para poderlo entender Porque Juan Juan Va lento Y yo tengo ganas De cogerlo Y decir Juan Juan Cuéntamelo todo Bueno Pues yo te traigo mi vida La traducción de Juan Juan Y desde aquí Bueno Juan Juan Te digo Vas a subir el rating Mi vida Porque esta que está aquí Por lo menos Te va a dar publicidad Todos los días Juan Juan al medio Se transmite todos los días A las 8 de la noche En el Facebook Y el YouTube De Juan Juan Al medio Tienen que verlo No se lo pueden perder Porque está brutal La audiencia Te va a subir Así que ni se te ocurra Dejar de transmitir Esos chismes Vamos Para allá Mi amor Yo creo Yo creo que estoy aquí Si estoy aquí Si estoy aquí ¿No? Lo tengo acá Aquí Aquí tengo el chisme De Juan Juan Completo El chisme De Juan Juan Completo Mi vida Que viene patrocinado Por Make Cuba Great Again Que es De la página web CubaGreatAgain.com Porque ellos Tú sabes que son Los más anticastristas Entre los anticastristas Entre los negocios anticastristas Ellos son los más Entonces este chisme Viene patrocinado por ellos Y les traigo aquí Todo el chisme De la guerra De los Castro Que por fin Después de mucho tiempo Ha comenzado Ha comenzado Me encanta Oh my god Juan Juan Almeida Ya me confundo Por el programa De él Que se llama Juan Juan Al medio Pues bueno Juan Juan Tú sabes Ha empezado A publicar Estas cosas Estas transcripciones Resúmenes De conversaciones Secretas Grabadas Desde el departamento De seguridad personal De Fidel Que aparece Que sigue grabando Y escuchando Las conversaciones Aún después Que Fidel Dejara el poder Que Raúl Dejara el poder Y que esté ahora Canelo en el poder Porque han grabado A Canelo Al puesto de dedo Lo han grabado Chisme 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 Sí muy grande Entonces El puesto de dedo Está grabado Así que Machi Machi Ay Dios Mío Todo 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 Todos Todos los detalles Están saliendo Juan Juan Al medio Que transmite De lunes a viernes A las 8 de la noche Por el canal De YouTube Y el Facebook Del mismo nombre Empecemos Aquí Esta foto Ilustra Cuál es el problema O uno de los problemas O lo que ha pasado Lo que ha originado Todo el problema Ha sido Una guerra Que hay Entre Los Castro Espin Y los Castro Soto Del Valle Si tiene una razón La guerra Pues ese no es el asunto Que nos compete hoy El caso es que Los Castro Espin Y el señor Alejandro Sabemos que es un retorcido Y que ha estado Que si tú haces Un perfil psicológico De Alejandro Castro Espin Pues tú Te das cuenta Que viene siendo Como un reflejo Del propio Raúl Castro Que siempre estuvo A la sombra De Fidel Y que Alejandrito Castro Espin Siempre estaba A la sombra De Antonio Castro Soto del Valle De Alex De Alejandro O sea De todos los Soto del Valle Porque eran Los hijos De Fidel Y estos Los otros Los Castro Espin No podían Ni acercarse A punto cero Por ejemplo Y el poder Que siempre han tenido Los otros Que han vivido Como millonarios Los otros También vivían Como millonarios Pero como tú sabes Distinto No como Los hijos De Fidel ¿Me entiendes? Entonces parece Que había un rencor Ahí guardado Y el tipo ha venido Con el machete En la mano Además es Bastante burdo Es bastante Poco estratégico Este muchacho Alejandro Castro Espin Y está pasando La cuchilla Y estrés siniestra Sin estrategia Ninguna Entonces Parece Que ha decidido Alejandro Castro Espin Cortarle el agua Y la luz Económicamente hablando Cerrando un grupo De empresas Que facturaban Millones de dólares Al año Que eran propiedad De los sotos del valle Y aquí Llega la empresa La empresa Se llama Agrocaoba Una de las empresas Porque hay varias Agrocaoba Empezó Y aquí tengo La página web Que ellos borraron Hasta La sacaron De circulación Pero yo la tengo La saqué De un archivo Web Que hay por ahí Pues Agrocaoba Dice que ellos Se dedican Al cultivo De Vegetales Exóticos En Cuba Para El Consumo De Las aerolíneas De los hoteles De las paladares Dado que Se utiliza mucho En la En la En la cultura Culinaria italiana Parece que hay Muchos italianos En Cuba No lo sé Parece El caso es que Esa es la descripción Que tenía La agrocaoba En su página web Que fue borrada Lo digo Esto es una captura De Junio Del 2019 Que queda Archivado En internet Y bueno Ellos se Vendían así ¿No? Como que hacían Todo este tipo Esta empresa Vendía Estos vegetales Que Que se Se cultivaban En En tierras De usufructo Que además Tenían militares Según dice Juan Juan Eran militares Los que Llevaban Estas tierras Pues Todos estos Vegetales Todas estas verduras Todas estas Hortalizas Exóticas Y que por supuesto El cubano Jamás la ha visto Ningún agro cubano Pues se vendían A todas las Aerolíneas Que paraban En Cuba ¿Verdad? Para el catering De esas aerolíneas Imagínense Que dineral Se vendían A todos los hoteles De Cuba Surtían A todos los restaurantes A todas las paladares A todos Los empresarios Extranjeros Que tenían Firmas en Cuba Facturaban Millones De dólares Al año Pero no solamente Eso Agrocaoba Luego se amplió Y se convirtió Esta es la Esta era la portada De Agrocaoba De la página Que luego borraron Se convirtió Abrieron otra sucursal Que es Se llama Inmobiliaria Caoba Que curiosamente No, se llama Caoba Inmobiliaria Perdón Curiosamente Estaba en Yucatán Y digo estaba Porque su página También ha sido Borrada Y pues Está como Desaparecida Esta también Está cerrada Pero encontré En el Facebook Que tiene Unas casas Que vendía Toda la gente Que dirigía Estas empresas Y que eran Los gerentes Para la familia Castro Soto Del Bae Están presas Ahora mismo Son cuatro gerentes Que están presos Ahora mismo Le cerraron Supuestamente Por corrupción Las dos empresas Agrocaoba Y Caoba Inmobiliaria Y todo lo que Se derivaba De estas caobas Dice Juan Juan Almeida Que Están Presos Los gerentes De estas empresas Y que cerraron Las empresas Por corrupción Díganme algo Díganme algo Entonces Esta es la carita Que se le quedó A Antonio Soto del Valle Y sobre todo A Dalia Porque Le han fastidiado El negocio Entonces Ustedes saben Que Dalia Esposa de Fidel Castro Durante muchos años Pues Ha dicho Basta Ha dicho Basta Y ha echado a andar Y ha empezado A soltar La información Y a echar Para delante Como el carrito De helado A todo el mundo Y dicen Y dicen Que le están Enviando El programa De ayer Que fue el primer Capítulo De Castro Leaks A quien Cogieron Cogieron Nada más y nada menos Que A el puesto De dedo Hablando Sobre Un tipo Que se llama Víctor Víctor Que fue Director De las misiones En Venezuela De las misiones médicas En Venezuela Y que además Ahora Es el director De Todo el departamento Ideológico Del partido Comunista De Cuba Para la prensa O sea Es el sensor Y el que manda Las noticas Que tiene que leer Serrano El que dice Esto no lo pueden poner El que dice Las noticias El que determina Cuáles son las noticias Que hay que poner en Cuba Bueno pues Ese señor Parece que ha caído En desgracia Y entonces Se filtraron Entre las cosas Que filtraron Y que dicen Que esto es lo más suave Lo más Simpático Porque a partir de hoy Van a empezar a dar Dice Juan Juan La información dura Vamos a ver El caso es Que este señor Que es el sensor Número uno Canel Estaba hablando Con Machado Ventura Y despotricando Y despotricando Mi vida Canelo Diciendo que El señor ese Víctor Fidel Creo que se llama Que era tremendo corrupto Que era un descarado Que incluso creo Que la mujer Le estaba poniendo Los cuernos No me acuerdo bien Me parece Pueden verlo En Juan Juan Al medio Todo completo Ayer En los últimos 15 minutos De programa Más o menos Dio toda la información Dio toda la información O parte Porque hoy continúa Entonces El caso es que Canelo El puesto de Dios Se despachó Con Machado Ventura Machado Ventura Dice Juan Juan Que lo estaba defendiendo Al hombre Pero esto es como Esto es como una amenaza Muy fuerte A toda la cúpula Que está dirigiendo Ahora mismo En Cuba Esto es una amenaza A la familia Soto del Valle A todos los dirigentes Que ahora mismo Le han dado la espalda A la familia Y se han puesto Detrás de Alejandro Castro Espín Detrás de López Calleja ¿Verdad? Y parece que Ramiro Se vendió En ese En esa venta Porque Dice Juan Juan Que hay Informaciones Grabaciones De Ramiro Díganme algo Hay grabaciones De Ramiro En ese problema Bueno Antes de pasar a eso Vamos a ver Que dicen ustedes Porque Esto es El momento Que yo estaba esperando Pero desde hace mucho tiempo El momento Que todos Hemos estado esperando Este es el momento Caballero Los tenemos Los tenemos Noqueados Dalia Estoy contigo Nunca pensé Que diría esto Pero tengo que decirte Mi vida Que estoy contigo Que te apoyo Que saques todo Ellos se merecen eso Y más Sácalo todo Compartan Compartan Mi gente bella Porque Esto es Candela Misón Candela Misón Deja ver Dice Miguel Leyva Eso se va a poner Bueno Estoy de acuerdo Trump 2020 Yay Yamila ¿Cómo estás? Saide ¿Cómo estás? Neti Pozo Dice La mano de obra De sus empresas Reclutas pagados Por el pueblo Mano de obra gratis ¿Cuánto descaro? Totalmente Berta Roque Dice Hola Liu Saluditos desde Mallorca Hola Saluditos Oliver Medina Dice Una vez El trabajo De mi padre Al trabajo De mi padre Vino el vecino Con una caja De naranjas La caja De cartón Inca Viste Y esas naranjas También Y eran de De caoba Hola Janet Hoffman ¿Cómo estás? Ya ya Homarrón Dice Esto me huele A lavado de dinero Con empresas fantasmas Para respaldar Todo el movimiento También Porque fíjate Que la inmobiliaria Está en Yucatán O estaba Porque la cerraron Y así Como esa empresa Está en Yucatán Hay muchas Empresas Fantasmas Con el dinero De ellos Que parece Que son empresas De emigrados cubanos Y no son empresas De emigrados cubanos ¿Verdad? Son empresas De ellos Entonces Ah no Esto era Aquí Yo quería ponerme aquí Déjame ver ¿Qué más? Ernestico ¿Cómo estás? Zulay Dice Conocí a un boliviano Que era el administrador De esa empresa En un privado En un paladarca Llamado Cañón 21 Uy No me digas Esteban dice Que se maten Las dos familias Saludos Ay mi vida Amén Entre el coronavirus Y Dalia Soto Del Valle Va Aquella se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Y Otahola Que les está Los tiene locos Otahola los tiene tan locos Ya Que el gran matiró Un artículo Y dijo Que todo lo que estaba pasando Era obra De un guión De Otahola Los tiene Caballero Los tenemos locos En la vida real Los tenemos locos Entre Rosa Elio El Cero Taola Oh my god Oh my god Está muy mal Dice Yamila Muchas empresas Alrededor del mundo Con el dinero De esos ladrones Así mismo es Yaya dice Hay que investigar Nassau Bahamas Que hay cuentas También del gobierno Carlos Martínez Saludos Si estas desaveniencias Entre las subdivisiones Del clan Castro Contribuyeran A la descontinuidad De la familia Bienvenido a la disputa Contribuyen Olvídate de eso Dice Oliver Medina Oye Otahola Los va a matar Del corazón A total Total Miguel Leiva Dicen que en Cuba Si hay coronavirus Estos cabrones Son capaces De no dar a conocer Los casos Si hay Claro que si hay Claro que si hay Ay mira Tengo Un Una Ciberclaria Una Ciberclaria Mi vida Que se llama Fidel Alejandro Castro Ruz Y dice Esta lesbi Me imagino que se refiere Quierra decir Que lesbiana Piensa que es chistosa Ay mi vida Bueno A ver Si yo fuera lesbiana ¿Cuál es el problema? Eso no es un Un insulto Eso es sencillamente Una preferencia sexual Y chistosa no Chiste es lo que están Haciendo ustedes En mi vida Que están ripiándose Ahora Y si tú eres Ya te veo Ciberclaria De Alejandro Castro De Fidel Alejandro Castro Ruz Oh Tú quieres Bueno Es tu familia Los hijos tuyos Y la esposa tuya La que va a acabar Con la dictadura Por supuesto Junto a Otavola Rosa María Eliezer Etcétera Porque le estamos dando Mi amor Donde más les duele Vaya no es por nada Pero los tenemos Enfocados En el ring ahí Dale que te pego Dale que te pego Está muy mal Ay Dios mío Dice Cianqui Chavez Fidel Alejandro Castro Ruz Esa lesbid Tiene más huevos Que tú Ay gracias Es verdad Miguel Leiva Dice Dale chivatón Aprovecha los minutos Que te dieron La me bota Ay Dios mío Janeth Hoffman Dice Lola Mardiel Dice Ciberclaria Chuparle el tubo A la piedra Lores Basulto Dice Pregúntale a Ciberclaria Si compró el auto O se lo regalaron Bueno mi gente En un En A ver Es obvio Que alguien Tiene que decirle A Sandro Castro Vamos a hablar De coronavirus Que hay en Cuba Eso yo Hizo un show El otro día Uno de los programas Con ese titular Porque yo estoy segura Que hay coronavirus En Cuba Ellos están mintiendo Miserablemente Cuando dicen que no hay Y Yo estaba aquí ¿Verdad? Sandro Castro Nieto De Castro De Fidel Y de Dalia Soto Del Valle Alguien Tiene que aconsejarle Que cierre Esa cuenta De Instagram Urgentemente No que la ponga Privada Que la cierre Cierrala Mi hermano O sea Sale Con esta historia Pone esta historia Y cunde La mala La mala Reacción Ante eso Con toda la razón Del mundo Porque sale Con una mascarilla Que además Es una mascarilla Muy especial Con un filtro especial Que nadie en Cuba Tiene acceso a eso Si no tienes acceso Ni a un tapabocas normal Imagínate tú a esto Con un filtro Con un filtro Que se yo Especial Para el coronavirus Y él pone Ready Para el corona Y eso que en Cuba No hay El caso es Que Sandrito Alguien tiene que decirle A Sandrito Dalia mi vida Dalia Yo te apoyo Pero tienes que decirle A este niño Que cierre eso Tienes que decirle Tú saca la información Saca la información Del puesto a dedo De Raúl Castro Echa para adelante A todo el mundo A todo Cristo Pero por favor Mi vida Dile a este niño Que por favor Ya ya Que cierre Voy para el corona Que el corona Me parece que lo tengo acá Si El corona Lo tengo acá Y ha salido Una información De hace Apenas Un par de horas Donde Radio Reloj Ha dado La noticia De que se suman Dos grandes municipios De La Habana A Un Sistema De agua Cada tres días Ya había Otros municipios En La Habana Que viven así Con agua Cada tres días Está Arroyo Naranjo Que vive con agua Cada tres días Está Marianao Que vive con agua Cada tres días ¿Verdad? Y también está Centro Habana En alguna zona Centro Habana Que vive con agua Un día Si un día No O un día Un agua Cada dos días O tres días O sea La Habana No hay agua corriente Salvo en Siboney Atabey Incluso En esos lugares También viene un día Si un día No A veces Depende de la zona El vedado igual O sea En Cuba No hay agua corriente Prácticamente En ninguna parte Entonces Escuchen lo que dijo Radio Ahora que hay coronavirus Ahora que entra Ahora que llega Y que hay que tomar medidas Y que dice El ministro de salud pública Que hay que lavesar manos Mucho, mucho Con agua y con jabón Mucho, mucho Pero si no hay agua O escuchen lo que dijo Radio y reloj Hace apenas Un par de horas Hoy sobre cambios Con ella Martín Y el canal Aguas de La Habana Exhorta a la población Y objetivos socioeconómicos Afectados Que tomen todas las medidas De ahorro necesarias Para minimizar las afectaciones Y ofrece disculpas A los usuarios Afectados Por las molestias causadas Si usted está enfermo Díganme algo de eso Díganme algo de eso Está Hay una pandemia La Organización Mundial de la Salud Ha declarado ahora mismo Pandemia global El tema del coronavirus Los casos se multiplican Se siguen multiplicando Italia ya tiene como 10.000 casos España tiene casi 2.000 Estados Unidos va por 600 y pico O sea La cosa está dura Amenaza Hoy incluso la La presidenta del Banco Mundial O del Banco Europeo Del Banco Me parece que fue Una mandamás financiera A nivel mundial Dijo que Nos estábamos incluso acercando A lo que podía ser una crisis Como lo fue La crisis de De 2008 Entonces Imagínese usted Cómo está la situación Caballero Y ahora en Cuba No hay agua Cada 3 días La Habana La Habana Que tiene 3 millones de habitantes Cada 3 días No hay jabón Y no hay agua Tampoco Dime algo Y encima El Ministerio de salud pública Vamos a ver el video Vamos a ver el video Del nasobuco Casero A ver que cubano en Cuba Puede hacer este nasobuco Cómo confeccionar un nasobuco en casa Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros Utilizando cartón o papel Y una tira del mismo material De 86 por 3 centímetros Una vez hecho el molde Colócalo encima de la tela o tejido disponible Y márcalo con un lápiz Con este molde corta 3 piezas de tela Y 2 tiras para el amarre Cose las 3 telas por la parte superior e inferior Para cerrar el nasobuco Y posteriormente virar Marca el centro por los extremos Para fijar los dos pliegues Dime, ¿quién va a poder hacer esto? Es una parte superior Marca el centro de la tira Y hazla coincidir con el centro del lateral Y fíjala al mismo Remata la punta del tirante Y cose a lo largo hasta el final De esta manera confeccionas tu nasobuco Rápido y fácil Confeccionas tu nasobuco En un país Donde no hay Agua Donde no hay tela Donde no hay hilo Donde no hay nada ¿Cómo se van a hacer? Estoy viendo gente de Cuba conectado Les mando abrazos Gente conocida De Cuba Tienen que ver Echar el programa para atrás Si quieren ver Lo de la guerra de los castros Que seguro es lo que les llamó la atención Tienen que verlo Tienen que verlo En el principio del programa Ahora voy a abrir las líneas Para que ustedes me digan Para que ustedes me digan ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Me quedan unos minutos Vamos a abrir las líneas Yo creo que las líneas Las tengo por acá Si quieres tener el cuerpo De tu vida Llama a My Cosmetics Sergen enseguida My Cosmetics Tú sabes Patrocina las llamadas Tenemos Whatsapp Mi gente bella Y lo tengo acá Un Whatsapp Para que ustedes me llamen Y podamos conversarse Pueden llamarme Al 941-213-1364 Vamos a ver Quien está por ahí Me pueden llamar Para que me den su opinión Del nasobuco Del agua De la guerra de los castros De lo que ustedes quieran Oscar Pichardo dice Nasobuco quiere decir Que cubre la parte nasobucal Liu Hace años se usa ese término en Cuba Bueno pues es inventado Porque la Academia Real Española No lo tiene registrado Dice Carlos Soler Este año es el fin de ese régimen Estoy segura Estoy convencida Estamos viviendo ese momento Lo hemos deseado mucho Y por fin Lo estamos viviendo Ese momento Tenemos que ubicarnos Que estamos viviendo En el momento Final De la dictadura Estamos viviendo En el momento final De la dictadura Dice Yanet Hoffman Familia de corruptos Y burgueses Partida de Ya tú sabes Muy bien Estoy de acuerdo Miguel Leiva dice Abajo el comunismo Larisa Lago Larisa Lago dice Y por qué el nieto Del celicero No usa una máscara Qué descaro ¿Verdad? Porque no se usa El casero Manuel Cedeño dice Jaja Que se lo metan Por el A Raúl El nasobuco ¿Dónde está la tela? Dice Milagro Medina Así mismo es Yacer Vega dice Este es el legado Del HP De Fidel Hambre Miseria Y prostitución Dice Manuel Salgado Que falta de respeto Jennifer Sánchez ¿Cómo estás? René Ramos dice Check out your inbox Liu Porque estás recibiendo Mensajes ¿Cuál inbox? Ok, ok Este año se acaba la dictadura Dice Martiel Gabriel Alguien me está llamando Vamos a ver quién es ¿Colgué? ¿Colgué en vez de En vez de responder? Llámame otra vez O no Está aquí la llamada Espérate Perdí Perdí la llamada No sé por qué No sé cómo No sé si colgué Si qué hice Llámame otra vez 941-213-1364 Me dejaste un voicemail No, pero un voicemail no Llámame otra vez Deja ver quién más está por aquí Dice Marta Marín La mujer de Canel Oh, deja ver Si ahora Hola Hola Liu Sí Hola, es Yamila Yamila, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? Desde Orlando Desde Orlando, Florida Qué bueno Dime Yamila ¿Qué te parece todo esto? Ay, una trágica media La trágica media, amor mío Y el ciberclaria ese que tienes ahí Estaba poniéndote algo Qué bueno que se conectan De vez en cuando Para que vean todos esos comentarios Y cómo pensamos los cubanos libres Ahí estaba poniendo Pobre ciberclaria ¿Será un estudiante? ¿Será un miembro del PSC? ¿Será un dogenario con su nuevo móvil? ¿Qué pensará él cuando llegue a casa Y se vaya a comer la miseria que pudo conseguir? ¿Qué pensará él o ella De todo lo que ha leído de cubanos libres? Qué terrible vida La de estos personajes La mebotas Y arrastrados Que defienden ellos Sí, señor Hay que ser bien anormales Para caer en la trampa De esos desvios Así mismo es, Yamila Así mismo es Muchas gracias, querida Por llamarme Gracias a ti A lo que hace Gracias por educar Gracias por denunciar Gracias por Por alertar Y por seguir alzando la voz Por aquellos que Que no pueden O no lo hacen Porque no tienen El suficiente depor Dios te bendiga Gracias Gracias Igualmente, querida Igualmente Bueno, bye, bye Un besito Bye, bye Bueno, Martiel Llámame otra vez Que estaba hablando con la muchacha Y no podía cogerte Tengo Marta Martí Decía La mujer de Canel Que done un vestido De ahí Salen miles de nasubucos Ok, voy a coger esto también Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? De Chile Martiel de Chile Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, todos los días Todos los días Sigo tu programa Me encanta tu programa Me parece muy bien Lo que están haciendo Tu dios Hola Hay que seguir Haciéndole presión A esa dictadura Para que se acabe Gracias, así es Es una falta de respeto Lo del nasubucos Y esperemos que sigan Saliendo los chismes De esas dos familias Y cada día Tengo más esperanza De que saca el comunismo En Cuba Y tengamos un cambio De sistema Para que nuestras familias Mejoren Y poder entrar al país Sin problemas Así mismo Así mismo Que así sea Amén a eso Bueno Muchas bendiciones Para ti Que sigas Con mucha salud Siempre Y todo muy bien Adelante con tu programa Gracias Gracias Martiel Muchas gracias Por tu opinión Y por llamar Chao Gracias Un beso Bye bye Caballero El cambio es ya El cambio es ya Cambio de sistema Luis Mariano Dice Un beso Este es el año Y Cuba entera Con el pulóver De make you a great again Así mismo es Así mismo es querido Así mismo dice A ver si puedo Dejar el comentario De Marta Martín Dice La mujer de Canel Quedó en un vestido Ah ya De cero ley Que salen mil nasobucos Jorge Alberto Hernández Dice Se conoce El nasobuco También como mascarilla médica Lazarito Jesús Dice Yo estoy desde Eslovaquia Y te apoyamos Desde aquí Oh my god Gracias Jennifer Sánchez Dice Yo a Cuba Libre Ya tú sabes La Clara Está ahí Despetroncada Pobre Ciberclaria Dice Yamila Será un estudiante Será un miembro del PSC O ese fue el comentario Que llamó Me está llamando Alguien más Vamos a ver quién es Uy Se cayó Oh no Hello Buenas tardes Soy yo De que Estás Tiene Para Tiene Que Decir Ay La Claria La Ciberclaria ¿Cómo Estás? ¿Cómo Te llamas? Bueno Quiero Dar Una Una Preguntica ¿Por qué Están vendiendo? No sé Si tú Ahora No lo habías visto Nunca ¿Por qué Están vendiendo Los nombres De libertad Para Cuba? ¿Y por qué Tú no das Tu nombre? Yo te voy a dar Mi nombre Ahora No Yo no quiero Tu nombre A mí Tu nombre No me interesa Yo lo que Quiero saber Es por qué Te da vergüenza Dar tu nombre Y tu cara Y tener un perfil Con tu nombre Y con tu cara Si es tan Si tú Defiendes Una dictadura Que para ti No lo es Obviamente Pero si no es Una dictadura ¿Por qué Te da miedo Poner tu cara? Yo tengo Mi cara Tengo mi nombre ¿Por qué Me conocen En las redes sociales? ¿Te conocen? Me conocen Sí Hago directas En las redes sociales Ah, tú haces directas En las redes sociales Tú das tu cara Pero no das tu nombre ¿Y dónde vives tú? Yo Vivo en Miami ¿Tú vives en Miami? Pero como vives en Miami Mi amor Coño Pero ser comunista Desde Miami Eso es muy fácil No estamos Supuestamente Un país libre En Miami Podemos tener En esta manera De pensar No tiene nada que ver No sé A mí no me preocupa Tu manera de pensar Tú puedes pensar Como te da la gana Lo que resulta Realmente hipócrita Que tú Defiendas una dictadura Y no vayas a vivir Para Cuba Para que tú sufras allí El sistema Que estás defendiendo Para los cubanos ¿Entiendes? Es muy fácil Desde Miami Defender Que en Cuba Hay una dictadura Y que la gente Pase hambre No, es que no te voy a escuchar ¿Tú sabes por qué No te voy a escuchar? Porque es muy fácil Desde Miami Decir que los cubanos En Cuba Se merecen No tener Ni un nasobuco Se merecen Tener agua Cada tres días Que eso es bueno Que eso es Justicia social No, chico No, tú eres un descarado Y un hipócrita Es lo que eres tú Y es muy rico Desde Miami ¿Verdad? Que además No estás desde Miami Porque mira El número que sale Mira Mira el número que sale Ni siquiera se atreve A dar su número No, no te voy a contestar ¿Tú sabes por qué No te voy a contestar? Porque tú tienes que hablar En la mesa redonda Mi amor Que es donde tú tienes La La ¿Cómo se llama? Tu Tu Tribuna Diaria No tengo por qué hablar contigo Entiendes lo que te digo Vete para la Tribuna abierta de Cuba Vete para la mesa redonda ¿Entiendes? Es muy fácil Ser comunista En el capitalismo No A cortar caña A pasar hambre A vivir con tres dólares A la semana Pero aquí A diez pesos a la hora No Así cualquiera es comunista Mi amor Así cualquiera es comunista Tengo a quien más Vamos a ver si este Me tengo que ir Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo? ¿Hola? Hola Buenas tardes Soy Luis Ángel Estoy llamando de Colón ¿De dónde me estás llamando? De Colorado De Colorado Luis Ángel ¿Cómo estás? Gracias por llamar ¿Qué te parece de todo esto? Estoy muy bien Estoy muy contento De ver Te veo todos los días Incluso cuando no te ven directo Te veo otra vez De YouTube Es que nada Mira Me parece que La habitación Está patalizando Me parece que Somos afortunados Creo que Estamos acudiendo A la decadencia De la dictadura Creo que De la misma manera Que hubieron De personas afortunadas Que vieron En la caída Del muro de Berlín Nosotros estamos Ante el hecho histórico De ver La decadencia De la dictadura cubana Que durante Más de 60 años Nos ha hecho Tantos cubanos Del mundo Así mismo es Yo también lo creo Todo esto Mira Este que acabo de llamar Es el Roberto Este mano por arriba El payaso este ¿Roberto el invisto? Sí No Sí, sí Lo mismo es Enseguida Reconocí la voz Al payaso este Lo que parece Que es claro De las actas Como estamos En un país libre Ellos hacen uso De esta supuesta libertad Que tenemos acá Para ser toda Superfachate No, él tiene toda La libertad del mundo De hacerlo en Cuba Y en su muro ¿Entiendes? Porque ser comunista Desde Miami Es muy fácil Claro, claro Le da mucho coraje Que tanto El todo cubano este Que tanto Habla en el canal Este de YouTube Que Más de estudios Desde el mundo Y tanto El mundo vacía este Como al Roberto Desde acá Pues Es para su comunismo Sucio Asqueroso Que no entiendo Por qué Para Cuba Que lo despierten Desde allí ¿Sabes? Entonces Me parece que Lo estamos dando Bien duro Sí, lo estamos dando duro No podemos Bajar la guardia No Tengo que seguir Le duro Yo creo que Este El delgado cubano Es el Yo creo que Estos son La misma gente Que preparan Su programita Todos los días Para contestarle Tanto a Alcon A todos vosotros Los grandes influencers Que Son unos ridículos Son unos ridículos O sea No No hay una manera Yo veo todos Sus videos Asquerosos Y No hay No hay un argumento No hay No hay un motivo No hay nada No creen En lo que están haciendo Lo están haciendo Tú sabes por qué Te lo voy a decir yo Lo están haciendo Porque les pagan Directamente Les pagan La renta Están llegando A tapar El suelo Lo cual es imposible Completamente Y Y da lástima Da lástima Que Todavía hay gente Que con la cara Tan dura Y con la fachate Tan dura Que siguen Defendiendo Cuando Mira Yo resumen Esa de Cuba Todos los días Y Es más largo De ellos Me dicen Ay mi hermano Que falta Que esto sea libre Ya Hasta cuando No sé La necesidad El nivel de necesidad En Cuba Es tremendo El nivel de pobreza Es tremendo Es brutal Ya la gente No cree en eso La gente lo que pasa Es que tienen pánico Porque ellos Lo que se han sido En implantar el pánico El miedo Del terror Como mismo Lo están haciendo En Venezuela Así mismo es Así mismo es Ya llegó el final Mira como Salen más videos De Cuba Mira como Ya sale la gente Hablando Sí Así mismo es Así mismo es Yo creo que Mira lo que te digo Yo creo que Ni nosotros Va a ser nada En Cuba Yo creo que En cualquier día Esto nos vamos a Despechar Y nos vamos a Dar la sorpresa Que los cubanos Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Oye, muchas gracias Que me está llamando El muchacho De Q1 Great Gracias, gracias Mi vida Un beso Bye, bye Luis Mariano Llámame Llámame otra vez Para hablar Porque él precisamente Estaba Hablando De Él quería hacer Una pregunta De por qué Se vendían Los pulóbes De la libertad Llámame Ya estás aquí Ya estás aquí Hola Luis ¿Cómo estás querido? Hola Luis ¿Cómo estás? Bien, bien Luis Mira No te pongas A discutir nunca Con un imbécil Porque Nos va a ganar Por experiencia No te quema La menor duda Y otra cosa La única palabra Que le dejaste decir Es que ¿Por qué vendemos Los pulóbes? Pues nada Es bien sencillo A diferencia De comunismo Aquí te da El capitalismo Te da la libertad De crear Empresas privadas Y Nosotros estamos Acostumbrados A recibir O sea Ellos están acostumbrados A recibir dinero Del gobierno A lo que realmente Eso yo le llamaría Mercenario Pero nosotros Como somos compañías Autofinanciadas Yo quiero dejar De saber a él Que la diferencia Es que yo utilizo Mi dinero Lo que yo quiera Y no es un secreto Para nadie Que el dinero Que se utiliza En nuestros pulóbes Son para donarlos Para la causa Pero ellos no Pueden asimilar eso Porque ellos están Clarías al fin Con la boca abierta Esperando que le echen La ternada Exactamente Ellos no saben Lo que es Tener una empresa propia Y prosperar Y por eso es que Cuba está en la miseria Porque los cubanos No pueden hacer Estas cosas Que podemos hacer Nosotros acá Y ser autónomos Y vivir de nuestro trabajo Pues eso A él no le cabe En su cabeza Porque a él Lo que pasa Es que él vive aquí Y el partido comunista Le paga la renta Le paga la renta Y por eso es que Él está aquí Defendiendo el comunismo Qué pena me dan Esas personas Es digno de lástima Realmente es digno de lástima Y yo por eso le dije Que se vayan a vivir Para Cuba Porque ser comunista Desde Miami Es muy fácil Hay que estar viviendo En Cuba Con agua que da tres días Sin comida Sin jabón ¿Entiendes? Es que son las personas Menos creativas Que existen en el mundo No son capaces De crear algo Para un bienestar Para el propio comunismo Ellos están acostumbrados Que los manipulen Desde que nacen Hasta que mueren Y entonces No piensan por sí mismos Es una pena enorme Nosotros Mira Nos reímos de ellos Tú sigas con tu programa Yo voy a seguir Con mi pullover Seguro Y tú sabes Ready Para que formes algo Por allá Seguro En eso estamos En eso estamos En estos días Yo te mando algo Dale, dale Un beso mi vida Un beso grande Y viva Cuba Libre Mi amor Me está llamando La Ciberclaria Que no se atreven Ni a poner el número De teléfono Lo tiene ¿Cómo se llama? Lo tiene Escondido Lo tiene escondido Mi gente bella Me tengo que ir Ya tú sabes Esto es Candela ahora Con la Ciberclaria Me tengo que ir Les mando muchos besos Muchos abrazos Y por supuesto Recuerden Que Tienen Que Si quieren estar Bellos Hermosos Con cuerpos Esculturales Porque tú sabes Lo del muchacho este El cerebro Ya no tiene remedio Tú sabes Lo del cerebro De la Ciberclaria Bueno Como único Matamos eso Es compartiendo el show Pero todo lo demás Tiene solución Para eso Tienes que llamar A My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Que Se ocupa de ti Tiene los mejores médicos Tiene ahora mismo Unos precios especialísimos Por la temporada De Income Tax Así que no dejes De llamarlos El número de teléfono Es 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue Mi amor Sufre Ciberclaria 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Mi amor La clínica Número uno De toda la nación Me voy Mi vida Besitos Los quiero mucho Libertad pa' Cuba Que hoy es el año Escóndete Roberto Aquí la invicta Soy yo Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Oye chico Despiértate Mira que ya amaneció